¡Suscríbete! 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 ¡Olé! 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 Compare vengo sangrando Desde los puertos de cabra Y si yo fuera mocito Este trato lo cerraba verde Y yo te quiero verde Sí, sí, yo te quiero verde Ya, ya, yo te quiero verde Compare donde está dime Dónde está esta niña amarga Cuántas veces la esperé, cuántas noches la esperaba Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde Yo te quiero verde Verde que te quiero verde Verde trigo, verde rama, hierba con sobre la mano Y el caballo en la montaña Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde Yo te quiero verde Yo te quiero verde ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.